Las enfermedades más importantes de nuestra población, me estoy refiriendo a la población que atiende el hospital, son la catarata, que es opacidad del lente interno del ojo, y la retinopatía diabética. El glaucoma también es una enfermedad que afecta severamente la visión de un número importante de la población. Tenemos diferentes departamentos en donde atendemos con mucha especialidad estas enfermedades, en donde tenemos gente muy preparada y muy dedicada para atender o darles la mejor calidad de atención a este grupo de pacientes. Mi padecimiento es estar obstruida mi vía lagrimal del ojo izquierdo. Estoy con la mejor intención de curarme y pues dejaré hasta el último momento de venir aquí hasta que yo quede bien. Yo padezco de diabetes, entonces, dado mi diabetes que tengo, yo quise tratarme aquí y me tratan la verdad súper bien. O sea, me gusta el trato, me gusta cómo me tratan los doctores. El servicio es excelente, es excelente, es increíble. ¿Te has sentido justo? Bastante, bastante, a pesar de que no es tan seguido, pero es efectivo. Es importante mencionar que una persona que tiene diabetes, aunque esté perfectamente controlado y aunque tenga muy poco tiempo de padecer diabetes, sea evaluado por un oftalmólogo para saber cuál es su estado en ese momento de la retina principalmente para poder hacer un programa de evaluación frecuente, de seguimiento a lo largo de su vida y por supuesto, si ya tiene retinopatía diabética, establecer un programa de tratamiento adecuado para prevenir sus complicaciones y la ceguera. Todos los recursos que se obtienen a través de las cuotas muy bajas que aportan los pacientes así como donaciones que aportan diferentes organizaciones se utilizan exclusivamente para la adquisición de nuevas tecnologías de realizar investigación de alto nivel y de dar la mejor atención posible a personas de escasos recursos o del nivel que sea. ¡Gracias!